Como de mi carrera, un caminante de la sierra Enseñado, salvado y otro, lo mismo por las alturas Que abajo el suelo gozando Soy como quiero ser Ser amigo de todos Al cielo hasta los dos, te lo amando Soy como quiero ser Un gallo pidió permiso de pisar a una pollita Cuando se lo concedieron y hasta ponía la maldita Un gallo que era mudo, enseñó con su silencio Al cielo hasta los dos, te lo amando Soy como quiero ser Ser amigo de todos Al cielo hasta los dos, te lo amando Por el sol, como quiero ser ¡Y eso es lo que me dice! ¡Buenos amados, Marcos! ¡Buenos amados! ¡Buenos amados! ¡Buenos amados! Soy como quiero ser Ser amigo de todos ¡Buenos amados! 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 Vamos a seguir, me dando más saludos para el tío más corto Saludando como bueno para mi tío, el presidente José Luis Antunes Muchísimas gracias por la invitación Para mi compa Campos, mi compa Edgardo Para él también le da un gran saludo Para mi tía Sarita También le da un gran saludo Para todos los pecolines Para él también le da un saludo Vamos a seguir muchachos, enviando más música Para mi tía Vianey Antunes Para mi tío Juan Para mi tío Mario Antunes Voy a hacer un gran saludo con mi tío Mario Antunes Para mis hermanos, para Reynando, para Jesús Para mi señora madre ¡Buenos amados!